...derecha a un torero de casta y tengo que decirles que tuve la inmensa suerte de hacerle una entrevista pues cuando era novillero y vino con su abuelo Antonio Ordóñez. Yo creo que ya saben de quién se trata. Hoy está en este plató Fran Rivera y yo te agradezco mucho Fran, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Encantado. Sé que te cuesta mucho venir a un plató de televisión, muchísimo. Que prefieres estar en otros sitios, hablar en otros sitios, pero como que los platós tienes alergia. Igual que al polen. No, soy muy cortado y me da mucha, y paso mucha vergüenza la verdad. Bueno, pues yo espero que hoy estés cómodo, que estés tranquilo como si estuvieras en casa. Hoy no vienes a hablar de toros, no sé si lo sabes. Perfectamente, perfectamente. Yo quiero que vengas hoy a hablar de una faceta para mí desconocida tuya, que me ha sorprendido en estos días muchísimo. Hoy vienes como padre a reivindicar un derecho de los padres. Y si te parece, vamos a ponerle en antecedentes a los espectadores, ¿vale? Fenomenal. Vamos allá. Estoy muy indignado, pero hay que acatar la decisión de los jueces. Así, indignado, se mostraba Fran Rivera tras la sentencia que ponía a punto y final a la batalla judicial por la custodia de su hija Cayetana. Francisco solicitó un cambio de custodia en 2012, ya que según el torero fue su propia hija la que pidió irse a vivir con él. La niña siempre ha vivido con su madre en Madrid desde que el matrimonio se separará en 2002. Cayetana nació un año después de que Eugenio y Francisco se vieran el sí quiero en la Catedral de Sevilla en 1998. El torero podrá disfrutar de la compañía de su hija los fines de semana alternos, las vacaciones y otros festivos. Estoy triste, me siento una sensación de impotencia, que ocho días al mes alguien que ha estudiado mucho, efectivamente, que un juez diga que ya es suficiente para un padre ver a su hijo, me parece una falta de muchísimas cosas que hay que avanzar. La sentencia es firme, por lo que la niña continuará viviendo con su madre hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda decidir por sí sola. Bueno, pues ha sido decir esto, Fran, y muchos hombres se han sumado a esta reivindicación, pero yo antes de nada quería que me expresaras o que me explicaras una frase que dijiste que es para no parar de vomitar de impotencia. Estabas muy rabioso en ese momento y dijiste esto, hablando de la justicia. ¿Te sientes tan impotente frente a la justicia? Es una impotencia brutal, o sea, es una impotencia, claro, te pones en manos de la justicia porque crees en la justicia, pero claro, cuando te chocas contra ese muro y ves la injusticia y ves la realidad de la situación actual, pues es una impotencia brutal porque, claro, da igual que yo tenga necesidad de ver a mi hija o da igual que mi hija tenga necesidad de verme a mí. Hay un calendario con un horario estricto, estrictísimo, que además ten mucho cuidado de no cumplirlo, porque es que además la ley cae sobre ti como si hubieras robado el Banco de España, ¿no? Entonces es una impotencia de la mayor impotencia que he sentido en mi vida. Ya, ¿os estás diciendo que notas que la justicia es especialmente dura con los hombres que se separan y quieren la custodia de sus hijos? O sea, la balanza está completamente, no hay equilibrio ninguno, está totalmente desequilibrada a favor de la madre, pero fíjate, ¿no?, la sociedad que estamos, el momento que estamos, que el hombre ante esta situación es el clarísimo perdedor, pero además que están ahí los... o sea, que puedes ir perfectamente y pedir cuántas sentencias se... cuántas padres piden la sentencia compartida y cuántas otorgan. O sea, la diferencia es brutal, pero brutal que hablo de que se piden, de las que se pidan al año, a los padres se les deniega pues casi un 90%, o sea, que es una... es completamente desmedido. Pero, Fran, hasta ahora las que cuidaban de los hijos eran las mujeres. ¿Tú crees que ha habido un cambio, sobre todo a lo mejor en tu generación? Porque hasta ahora las que en las separaciones eran las mujeres las que se hacían cargo de los hijos, los padres se despreocupaban absolutamente. ¿Ha habido un cambio? Yo no creo que todo haya sido así tanto. Ni hay... vamos a ver, hay padres buenos y hay padres malos, hay madres buenas y hay madres malas. Ni todo ha sido tan blanco. Igual que hemos avanzado, es que se están discriminando ellas, porque con esta situación lo que están diciendo es, el padre es incapaz de cuidar de un hijo. Que yo te digo desde mi posición, te digo que eso es falso. Y ahora te están diciendo, además la madre necesita que el padre, el ex marido, el padre de los hijos en común, la mantenga. O sea, que la madre, las mujeres no son capaces de trabajar y de producir. Es que es... O sea, lo que estamos luchando por un lado, que yo creo en la igualdad absolutamente, por otro lado estamos diciendo que las mujeres son inútiles y que el ex marido las tiene que mantener. Porque en una separación el padre se va de la casa, la madre se queda con la casa, el padre tiene que pagar todos los gastos, o la mayoría de los gastos. Y entonces el gran desprotegido en ese sentido es el padre. O sea, si yo te entiendo, Fran, el único derecho que tenéis los hombres, según tú dices, es a pagar. Hoy día prácticamente sí. Bueno, a ver, en mi caso, ocho días a mi hija al mes, que ya me contarás, ocho días me estoy perdiendo la vida de mi hija. Porque existen teléfonos. Pero que ocho días en la vida de un hijo, que además cumple años a una velocidad, ocho días es nada. Ocho días es nada. Y en cambio, para las vacaciones sí soy apto para la mitad de las vacaciones. Pero para el día a día no. O sea, es una incongruencia absoluta. Yo creo que hemos entrado en un bucle y creo que no hay todavía nadie capaz de romper eso, ¿no? Porque lo van a acusar, pues, de, yo qué sé, de machista, de cualquier barbaridad. ¿A ti te han acusado de machista? Pues posiblemente que haya gente que me esté acusando de machista, cuando todo lo contrario. Yo es que no creo que por pedir o por gritar que los padres, no todos, ¿eh? Que evidentemente no se puede generalizar. Pero que a mí me venga un, no sé, un psicoanalista, un psicólogo, lo que sea, un perito, pericial, y me haga una prueba pericial y que dura cuatro horas y que me digan en esas cuatro horas si yo soy apto para cuidar a mi hija o no. O sea, es, además, mi hija con 13 años, 14, que haya ido, haya dicho, quiero vivir con mi madre, con mi padre, pero no por nada, o sea, no estoy, gracias a Dios, en ningún momento de la demanda que yo puse se hablaba de que Eugenia es una mala madre. Yo no he dicho eso nunca. Pero que ante la ley, la madre es buena, porque sí, y la madre es la que se queda con los niños porque sí. Ahora, si tú quieres la custodia compartida, o la custodia completa, como era en mi caso, tienes que demostrar que eres buen padre. O sea, a la madre se le supone. Esto es como el valor de la mili, el valor se supone. Luego llega la guerra, llegan los tiros, y cada uno corre donde puede. Pero en esto la madre, a todas las madres, son, ante la ley, capaces de cuidar a sus hijos. Y los padres tenemos que demostrarlo. Cuando, además, alguien roba un banco y lo cogen y es inocente, se demuestra lo contrario. En esto no. El padre, para empezar, no es capaz de cuidar a sus hijos. Y ahora tiene que demostrar que sí es apto. Ya.